Hola para todos, soy Sergio Sánchez y el día de hoy quiero compartir contigo cómo llevar un registro de floración en nuestro cultivo de café. Pero antes de eso, quiero invitarlos al cuidado de este hermoso insecto a través de la aplicación moderada, irresponsable y bajo un criterio agronómico de insecticidas, que sea como última medida aplicar un insecticida. Y también puede ser con el uso de apiarios en nuestros cafetales. El porcentaje de cuajamiento o de transformación de la flor a fruto en un cafetal es por lo general del 70%. Al tener abejas en nuestros cafetales se puede aumentar hasta un 92%, lo que contribuye a nuestra rentabilidad y productividad. Ok, ahora sí, entonces quiero compartir con ustedes este útil formato que es el calendario de registro de floración y cosecha para este año 2019. Aquí vamos a poder tomar decisiones acertadas a partir de las floraciones de nuestros cafetales. Recordemos que en el anterior video ya vimos la fisiología y 5 factores que afectan la floración del café. Ahora con este formato vamos a poder saber unos tips muy importantes los cuales nos van a ayudar a llevar a nuestro cultivo de una manera muy tecnificada. Este calendario de floración tiene las siguientes columnas en el cual en la primera están especificados los meses del año, en la segunda las fechas, en la tercera está una calificación cualitativa de la floración de nuestros cafetales. Cuando vayamos a nuestro lote y si a ojo vemos que esa floración está muy buena, buena, regular o escasa, así mismo marcamos acá de acuerdo a nuestro criterio. A partir de esa marcación, en la siguiente columna nos va a decir las fechas en la cual va a ser el ataque crítico de la broca. En un próximo video les voy a explicar cómo sacar este porcentaje de infestación el cual no debe superar el 2% y también la posición de la broca debe estar en posición A y B para que las aplicaciones que hagamos sean efectivas. En esta fecha es que debemos hacer con más prioridad estos controles o estos monitoreos y tomar decisiones acertadas y no ir por allá aplicando insecticidas que dañen el medio ambiente y que fuera de eso no los hagamos en las épocas apropiadas. Aquí en la siguiente columna vamos a ver, nos va a indicar cuándo va a ser el momento en que hagamos la aplicación de fungicidas preventivos para el control de la roya. Recordemos que la roya se controla cuando no se ve. Si nosotros en nuestras fincas todavía manejamos variedades susceptibles para la roya, esta fecha nos va a servir mucho para hacer las aplicaciones preventivas con oxicloruro de cobre puede ser antes de que aparezca la roya en nuestros cafetales. Y por último nos va a indicar cuándo va a ser la fecha estimada para la cosecha según la floración que anotamos. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tomar la floración que ocurrió aquí en el lugar donde yo vivo en los cafetales de Colombia, en la zona de Cundinamarca. Estamos ahorita en septiembre y hubo ahorita una muy buena floración este viernes que pasó, que fue el viernes 20 de septiembre. Listo. En base a esa fecha, entonces, sabemos que la floración ocurrió entre la semana del 15 al 21 de septiembre, que es la semana 38 del año. En base a eso, entonces, la calificación cualitativa definitivamente para mí fue muy buena. Fue una floración muy buena. Y a partir de ahí vamos a poder ir mirando las fechas que nos van a ayudar a tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, aquí el calendario nos indica que entre la semana del 13 al 12 de febrero va a ser cuando la broca va a estar volando y va a estar atacando en primera estancia nuestro cultivo de café, nuestro grano, nuestra producción. Entonces, es aquí cuando debemos estar más pendientes para hacer el monitoreo y tomar decisiones en base a los resultados del porcentaje de infestación de broca, lo cual se los explicaré más adelante. También me dice una fecha para el control de la roya, el control preventivo de la roya. Como les dije, la roya se controla cuando no se ve. Y debemos hacer aplicaciones entre el 14 de noviembre y el 13 de marzo, según esa floración, para prevenir la aparición de esta importante enfermedad. Y también nos da una fecha estimada para la cosecha, que es entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Esto nos ayuda muchísimo para ir organizando toda la logística de limpia del lote o conseguir el personal para la cosecha, lo cual nos va a ayudar a tomar decisiones muy acertadas. Recordemos que, por lo menos acá en Colombia, ocurren varias floraciones al año. Entonces, es muy importante ser juiciosos y anotar cada floración y darle la calificación si es muy buena, buena, regular o escasa. Y así tomar decisiones acertadas de lo que estemos haciendo en nuestros cultivos. El próximo video será de cómo hacer trampas de monitoreo de broca con materiales reciclables. Si quieren este formato, me pueden escribir por interno, me envían su correo electrónico y yo con mucho gusto se los envío a su correo. No olviden darle me gusta al video, compartirlo, para que más personas se enteren. Y espero les sea de mucha utilidad esta fácil y práctica información. Listo, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.